Era bien rico, mi hijito, chiquitito, y agarraba y desde chiquitito, pues, le gustaba patear. Pateaba sus carritos. Gol, decía, gol, gol, decía. Era una bala, Luchito. Eso hasta el día de hoy lo sigo manteniendo. Esa alegría que desde niño siempre tuve. Mi mamá también es una mujer muy alegre, muy querendona, muy cariñosa. La señora que yo trabajaba me decía, Noemí, ese niño va a ser futbolista. Sí, señora. Sí, me dice, pero míralo tú, cómo tiene la facilidad de patear. Yo tenía que caminar entre 40 y 50 minutos para ir a entrenar. Y ella hacía de todo para poderme dar para mi pasaje. Toda la vida yo trabajaba. Me iba a las casas a limpiar, a cocinar, para mi hijo, pues, para mi hijo. Uno de niño a veces en su inmadurez reclama de que por qué no estás o por qué no está mi mamá. Ahora de grande lo entiendo y ella no estaba porque tenía que trabajar para que no me faltase nada. La primera vez que tuve que ir a trabajar fuera de Lima fue muy complicado para los dos. Tanto ella como yo somos demasiado unidos. Para mí era muy difícil. Hasta ahora yo sufro, hasta ahora sufro. Porque hasta ahora está peor, porque está más lejos. Yo trato de que la pase bien, porque estoy mucho tiempo fuera y sé que ella sufre mucho porque soy su único hijo. Trato de, el tiempo que estoy con ella, disfrutarlo al máximo. Nos reímos, nos abrazamos, nos besamos, así como mamá e hijo, pues, ¿no? Mi mamá es el pilar de todo, ¿no? Si ella está contenta para mí, todo está bien. Mi mamá es el pilar de todo, ¿no?